La naturaleza y el mundo que habitamos ¿están regidos por un orden matemático? ¿Son producto del azar? ¿O ambas cosas? Hay una serie de números que aparecen y reaparecen en el orden de las cosas a lo largo y a lo ancho del universo que conocemos. Mire, en la naturaleza, en la arquitectura, en la música, en el arte, en el cuerpo humano, en las obras de Leonardo da Vinci, en las partituras de Beethoven, en el Partenón, en el edificio de las Naciones Unidas o si usted quiere, en una piña o hasta en una flor de girasol. ¿Las cosas más bellas y armoniosas son productos aleatorios de diversas casualidades o siguen algún patrón determinado? Es que en medio del caos de nuestra vida cotidiana ¿habrá cosas en la naturaleza que se rigen por una serie ordenada de números? En el programa de hoy vamos a analizar una serie infinita de números que se conoce con el nombre de la sucesión de Fibonacci. A partir de una pareja de conejos la matemática nos da respuestas y nos ayuda a entender mejor todo lo que nos rodea. Fibonacci Fibonacci Este es un programa sobre matemática, pero permítame empezar con algo de historia. Viajo en el tiempo y también en el espacio. Voy hacia Europa, en el año 1202. Se vive en un feudalismo de reyes y grandes señores que controlan la tierra. Y a pesar de sus riquezas, Europa todavía arrastra la fuerza del pasado. Muchos historiadores consideran la época medieval como un periodo oscuro en materia intelectual. Por ejemplo, se siguen usando los números heredados de la antigua Roma. Sí, los números romanos. A propósito, ¿intentó usted alguna vez hacer cuentas con números romanos? En esa Europa, en esa Europa del medioevo, habitaba Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa había nacido unos años antes, en 1175. Como su padre era un mercader, que viajaba muchísimo, en particular por Egipto, por Sicilia, por Grecia, dejaba al pequeño Leonardo al cuidado de algunos moros que vivían en el norte de África, en la zona que hoy es conocida como Argelia. Estos moros fueron los que terminaron educando al pequeño Leonardo. Así que lo que sucedió es que para el momento en que Leonardo y su padre vuelven a radicarse en Pisa, en Italia, el niño trae consigo muchos conocimientos de la cultura árabe. Y vea qué interesante. Dicho de otra manera, Leonardo de Pisa traslada a Europa conocimientos de los que se nutrió en otros lugares. Y uno de ellos era muy particular. Leonardo había detectado cuánto más sencillo era operar, hacer cuentas y contar, usando los números que usamos hoy, usted y yo, que son conocidos con el nombre de números arábigos. Y más aún, con la incorporación de este tipo de números, aparece en Europa el uso del cero. En los números romanos no existía una cifra para el vacío, para la nada. En cambio, los números arábigos cuentan con esa posibilidad, que ahora a usted y a mí nos parece algo natural, algo corriente, de poner un símbolo en el lugar destinado al vacío, el cero. Entonces, en el año 1202, y con esa referencia matemática que introduce en Europa, Leonardo de Pisa, que tiene 27 años, escribe su primer libro, Liber Abachi, que quiere decir el libro del ábaco. Este libro es un quiebre en la matemática occidental. Y su autor será conocido con los años no tanto como Leonardo de Pisa, sino como Fibonacci, el hijo de Bonaccio. Lo increíble es que Europa tardó, y escúcheme bien, casi tres siglos, 300 años, en imponer este tipo de numeración. Tres siglos. Las cuentas en esa época, los números que se usaban eran los números romanos. Los números romanos son muy poco fáciles para manejar cuando uno quería hacer cuentas. De hecho, en algunas universidades, se enseñaban a hacer divisiones con números romanos, porque no era la división que a uno le enseñaba en tercer grado. Entonces escribió un libro que se llama el Liber Abachi, que es el libro del cálculo. Casualmente, no es el libro del ábaco, porque lo que él hacía estaba en contra del ábaco, porque no quería que uno hiciese cuentas con el ábaco, sino con la posición decimal. Y entonces se explicaba cómo este sistema de numeración era mucho más fácil para hacer cuentas. Entonces, entre todo eso, ponía ejemplos, hacía cuentas, decía cómo eran las operaciones y ponía ejemplos de la matemática. Yo estoy seguro que usted debe estar pensando, me habló de la historia del tal Fibonacci, del libro Liber Abachi, pero ¿qué tendrá que ver con los conejos que yo estaba mirando antes y ahora? Y acá está el tema. Justamente en su libro Liber Abachi, Fibonacci sugirió un problema del que se sigue hablando aún hoy, y que posiblemente sea el problema más famoso de Fibonacci, e incluye conejos. Vamos a ver. Alguien puso en un corral una pareja de conejos recién nacidos. Son un macho y una hembra. Y la naturaleza quiso que, de esos conejitos, que tienen que esperar un mes de maduración hasta empezar a poder procrear. O sea, el primer mes no, recién al finalizar el segundo. O sea, cuando termina el segundo mes, ellos van a poder tener, a su vez, una nueva parejita de conejos. Un macho y una hembra. Y este será un patrón que se va a seguir repitiendo sistemáticamente. Cada pareja de conejos, a partir del segundo mes, están en condiciones de procrear. Y cuando lo hacen, dan lugar a una nueva parejita de conejos. Un macho y una hembra, que cumplen con las mismas condiciones. Tienen que esperar un mes para estar en condiciones de madurez para poder dejar descendencia. De todas formas, desde el segundo mes, cada pareja sigue procreando una vez por mes en forma indefinida. Esto es un planteo ideal, por supuesto. Entonces, si bien en el primer y segundo mes en el corral solo va a estar la pareja original de conejos, al tercer mes ya va a haber dos parejas. Los conejos adultos, con posibilidad de reproducción, y la nueva pareja de conejitos, que debe esperar un mes para su desarrollo. Pero al cuarto mes, en el corral va a haber tres parejas de conejos. Los originales, que han vuelto a parir otra pareja de conejitos, y la que nació el mes anterior, que cumplió su mes de desarrollo y podrá empezar a traer nuevas parejas al corral. Siguiendo esta lógica de procreación, la pregunta del problema es, miren qué sencillo, ¿cuántas parejas habrá al término de un año, suponiendo que ningún conejo se muera en este corral que parece tan feliz? Lo interesante aquí, más allá de la belleza y ternura que puedan provocar los conejos, es ver que cada mes el número de parejas resulta de sumar la cantidad de parejas del mes anterior y la de dos meses atrás. Por ejemplo, en el quinto mes, la cantidad de parejas es 5 igual a 3 más 2. Así, es fácil saber que en el séptimo mes habrá 13 parejas, 8 más 5. Y así, con esto en la cabeza, se puede responder la pregunta sobre cuántas parejas habrá al cabo de un año en este corral. Y la respuesta, en todo caso, es, si usted hace la cuenta, va a haber 144 parejas. Yo quiero dejar por un rato a los conejos y me quiero concentrar en los números de este problema. Y voy a anotar o voy a decir cuáles son los números a medida que fueron pasando los meses. Primero había una pareja, la adulta. Al segundo mes había uno que ya empieza a procrear. Después hay dos, después hay tres. 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, y yo paro acá porque la idea era pensar solamente un año. Pero como usted se da cuenta, uno puede seguir porque es una sucesión de números infinita. Esta serie de números es la que se conoce con el nombre de sucesión de Fibonacci. Es una sucesión es un números que se forman con una regla muy simple. Empezás con el 1, después seguís con el 1, primer número es 1, segundo número es 1 y después seguís sumando siempre los dos anteriores. Empezás con 1, segundo número es 1, el tercero es 1 más 1, 2. Ahora, el segundo era 1, el tercero es 2, el cuarto es 1 más 2. es el segundo más el tercero, el cuarto es el segundo más el tercero, 1 más 2, te da 3. Después tenés el quinto que va a ser el tercero más el cuarto, o sea, ya me perdí donde estaba, pero me da 1, 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13. Esa es la sucesión de Fibonacci. Tiene una regla de formación muy simple. Cada número se obtiene sumando, los dos anteriores. Aunque parezca sorprendente, el número de pétalos de una flor es generalmente un término de la sucesión de Fibonacci. Hay flores con dos pétalos, flores con tres pétalos, con cinco, con ocho, con trece, o con veintiuno, o con treinta y cuatro. pero muy rara vez la cantidad de pétalos es un número que no esté en esta sucesión. Tome el caso de los girasoles. Tienen una flor que si se la mira con detenimiento, mírela, en su gran mayoría posee veintiún espirales con un sentido o en un sentido y treinta y cuatro en el otro, o bien cincuenta y cinco y ochenta y nueve, o bien ochenta y nueve y ciento cuarenta y cuatro. Números que siempre nos remiten a la sucesión de Fibonacci. Si, por ejemplo, se detiene, usted, por un instante, vaya y mire una piña, como esta, se encuentra la sucesión de Fibonacci otra vez. Casi todas las variedades de piñas presentan un número de espirales que coincide con dos términos de la sucesión de Fibonacci. Estoy casi seguro que usted también tiene sus propias preguntas, ¿no? Porque la naturaleza sigue un orden matemático. Como se vio, la sucesión de Fibonacci reaparece en la naturaleza y hasta se pueden encontrar en el cuerpo humano. Mire, la longitud del metacarpo es la suma de las dos falanges proximales y la longitud de la primera falange es la suma de las dos falanges distales. Mire, y yo repito, la naturaleza sigue un ordenamiento matemático, en el cuerpo humano. Ahora vuelvo a los números. Porque todavía hay algo más que encierra la sucesión de Fibonacci. Y esta es, tal vez, una de las propiedades más curiosas de la tira. En su interior contiene un número. Le propongo que haga el siguiente ejercicio. Vaya tomando dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. divida el mayor por el menor y anote el resultado. Mire como acá. Y luego, siga este proceso siempre dividiendo el mayor dividido el menor. ¿Qué va obteniendo? Si se fija con cuidado, estos cocientes van generando una nueva sucesión que se empieza a aproximar a un número. Este número empieza así. 1,618 0,339887 y se conoce con el nombre del número de oro o la razón áurea. Y así como existe pi, que es la letra p en griego, este nuevo número se lo conoce con el nombre de phi, que es la letra f en griego. El nombre que recibió es el nombre para el número de oro o para la razón áurea. El número phi aparece, si uno quiere dar una fórmula exacta para esta sucesión, 1, 1, 2, 3, 5, 8, lo que, hay una fórmula que tiene, que tiene que ver con el número phi, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Es decir, lo que tiene ese número phi es medio a dónde se van acercando los cocientes de los números de Fibonacci. O sea, si haces un número de Fibonacci dividido del anterior y te vas fijando, vas creciendo en la sucesión, eso se parece a ese número phi. En algún sentido, el primero en hacer un estudio formal del número áureo fue Euclides, un matemático y geómetra griego que vivió en Alejandría alrededor del año 250 a.C. Para Euclides, la sección áurea fue lo siguiente. Mire, tome un segmento cualquiera, lo vamos a llamar AB. Marque en él, en el segmento AB, un punto C, como se ve acá, pero con una particularidad. La razón entre AC y AB tiene que ser igual a la razón entre BC y AC. Cuando digo la razón, es dividiendo. Es decir, que el segmento menor es al segmento mayor como este es a la totalidad. De esta manera, se establece una relación de tamaños entre los segmentos en que queda dividido el segmento original. Esta proporción se llama la proporción dorada o la proporción áurea. Áurea quiere decir de oro. Esta proporción es la que aparece también en lo que se supone que es el rectángulo, y digo de nuevo, un rectángulo, el más agradable a la vista. Es el rectángulo de oro. ¿Quién decide que es el más agradable a la vista? No lo sé. Pero es lo que se supone que pasa. Si usted, por ejemplo, trazar un cuadrado de lado 2, como el que figura acá, y se marca el punto medio de uno de sus lados, uniéndolo con uno de los vértices del lado opuesto, y se lleva esa distancia sobre el lado inicial, se obtiene el lado mayor del rectángulo. El alto sigue siendo 2. Ahí, en la proporción entre la base y la altura, justamente de este triángulo, está el número áureo, el número áureo escondido. Y hay, además, una propiedad increíble de los rectángulos áureos, algo matemáticamente muy interesante. Mire, si a un rectángulo áureo le quita un cuadrado con lado igual a su lado menor, ¿ve el rectángulo que queda? Ese rectángulo que queda también es un rectángulo de oro. Y si le agrega, por ejemplo, un cuadrado con lado igual al lado mayor, el rectángulo resultante también es un rectángulo dorado. Esto hace que se produzca una especie de máquina de construir infinitos rectángulos áureos o dorados. Y ya que estoy lanzado, entonces algo más. Gracias a esta máquina de creación infinita de rectángulos dorados o áureos, vamos a poder construir también algo distinto que tal vez a simple vista uno no piensa que se pueda generar. Es lo que se llama una espiral logarítmica. Y lo que puedes hacer es, digamos, hay una forma de ir montando cuadraditos, uno de uno, otro de uno, uno de dos, uno de tres, ir pegando los cuadraditos y entonces, como los cuadraditos van apareciendo de lado cada vez más grande, te va armando como una espiral. Y esa es la que se llama la espiral áurea. Y bien, tomemos por ejemplo el caso de ciertos animales que tienen una caparazón, una concha, como por ejemplo el caracol. Cuando un caracol crece, también crece su concha. Y esto hace que un caracol va a cerrar una sección de su concha y va a añadir una nueva cámara al crecer. Y cada cámara va a ser más grande que la anterior por un factor constante. Aquí también se puede ver la espiral logarítmica. Es una belleza que produce la naturaleza. Ahora, creo que ahora se entiende el porqué de la fascinación que han tenido por la matemática los griegos y los renacentistas. En particular, por este número áureo. El número que empieza 1,61803 y que sigue. Y que posteriormente fue llamado Phi. Pero lo más interesante es que tanto los griegos como los renacentistas estaban fascinados por esta razón dorada, sección áurea o divina proporción por algo que en principio y solo en principio parece no ser algo del orden de lo matemático. Consideraban a este número, a este número Phi, el ideal de la belleza. Supongo que si usted no es matemático, todavía se debe estar preguntando qué tan lindo, qué tan bello y qué tan armónico puede ser el número 1,61803 y que continúa indefinidamente. A este número que se llama Phi en homenaje a Fidias que fue quien supervisó la construcción del Partenón, fíjense lo que estoy diciendo. El Partenón es un templo ubicado en la Acrópolis de Atenas, en Grecia. Su construcción comenzó en el año 447 a.C. y ahí fue Fidias el que hizo que con su estructura, sus dimensiones, sus detalles y en todo el complejo arquitectónico esté presente la división áurea, la razón áurea. Pero no solo en la arquitectura se encuentran los rectángulos de oro. Tome la Yoconda. Es sin duda uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura. Leonardo da Vinci la pintó en el siglo XVI. y utilizó rectángulos dorados para plasmar el rostro de la Mona Lisa. Se los puede localizar en los detalles de ese rostro único, pero incluso en la propia forma del rostro que se encuadra en un rectángulo áureo. Y es que Leonardo da Vinci, quien pintó la Yoconda, era un renacentista en sentido pleno. No solo pintor, sino también escultor, inventor, arquitecto, filósofo y, ¿por qué no?, anatomista. Y en este último sentido, trabajó sobre las medidas del cuerpo humano. Y así lo plasmó en su dibujo el hombre de Vitruvio. Esa figura masculina en dos posiciones distintas y sobreimpresas, inscripta en un círculo y en un cuadrado, ¿cuántas veces la vio usted? Yo creo que a esta altura del programa usted no se va a sorprender si le digo que, efectivamente, y como mostraba en ese dibujo, ciertas proporciones del cuerpo humano siguen las proporciones áureas. Desde la altura total, con un punto en el ombligo, se dan las proporciones áureas. Y también, desde el ombligo a la planta de los pies, con la marca en la rodilla, o en los brazos extendidos. Y si se acuerda que hace un rato yo le mostré una radiografía y en las falanges parecía cumplirse la sucesión de Fibonacci. Entonces, como usted ya se imagina, la mano también cumple con las proporciones áureas. Yo sé que cuando empezó el programa, a usted tal vez le sonó raro que yo hablara sobre una pareja de conejos y me preguntara si la matemática es la que imita la vida o si la naturaleza sigue un orden matemático. Pero ahora, pero ahora que ya se desplegó la sucesión de Fibonacci, una de las sucesiones más interesantes que tiene la matemática, y se vio su relación con nuestra vida cotidiana, tanto en el orden natural como en los productos hechos por el hombre. Y como el número áureo que surge de la relación entre sus números es una suerte de ordenador de la belleza y también de la armonía. Ahora me pregunto, ¿qué pensará usted allí del otro lado? Tal vez no es de extrañar que después de todas estas apariciones mágicas en la vida cotidiana, para los antiguos griegos el número Phi, no Phi, Phi, fuera el número de los dioses. Y ahora, me quiero oír con una música, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Estoy seguro que a esta altura usted no se va a sorprender si le digo que Beethoven distribuyó el tema siguiendo la sección dorada. La Quinta Sinfonía La Quinta Sinfonía